Como parte de sus actividades de campaña, el candidato del partido Alianza Ciudadana a la presidencia municipal de Tlaxcala, Serafín Ortiz Ortiz, encabezó un recorrido por la comunidad de Ocotlán, donde presentó a familias del lugar su plataforma electoral. Durante el toque de puertas y acercamientos con dueños de pequeños negocios, Serafín Ortiz se comprometió a mejorar los servicios básicos de esta localidad. Seguimos escuchando la voz ciudadana a nuestras caminatas por la capital, como es el caso de nuestra comunidad de Ocotlán, uno de los centros de mayor atractivo para el turismo y que requiere de un impulso para mejorar diversos servicios, como el del agua potable, fue el mensaje que compartió en sus redes sociales junto con varias fotografías. A Anurales, Ahora Noticias.